7 y 26 de esta mañana con un sol divino. Estamos en viernes, viernes 13. Hay dizors, historias de amor que nacieron, que surgieron, o que fueron fugazmente entre vecinos. Es la convocatoria a la que está llamando Guido. No sabemos si se va a mantener, porque necesitamos tener suficientes llamados. Se va a mantener. ¿Cuánto nos faltan para el asado vegano? Es más importante el dizor de los viernes que cualquier columna que podamos hacer nosotros. 11-68-61-104-3, están los mensajes. Muy bien. Mientras tanto, el dicho yo creo que ya pertenece a generaciones de gente como nosotros, que son la familia Ingalls, es el equivalente de ser la familia perfecta, la familia en la que todo está bien. Pero la familia Ingalls era una tragedia, en realidad está mal. La familia Ingalls en cada capítulo había una tragedia, pero es una serie que nos acompañó durante toda la vida. Es viudo él. No, él está casado, él es Charles Ingalls, está casado con Caroline, tienen tres hijas, y la que cuenta todo el relato es Laura Ingalls, que nos va contando el día a día de esta familia de pioneros en Minnesota, que ustedes estuvieron hablando mucho estos días acerca de la Stradwife. Tiene que ver con eso, la mujer adentro de la casa, cocinando, y el hombre saliendo a trabajar en el campo. Pero los trabajos que había eran terribles, podría ser viuda ella, en realidad, por todo lo que le pasaba a Charles Ingalls, el protagonista. Nueve temporadas, cumple 50 años esta serie. La serie la pueden ver completa en Prime Video, y si no, en Ciudad Magazine todas las tardes se están emitiendo las 7. Pero le va bien a esto. Y le va bien a las 5 de la tarde, mide. Así que la familia Ingalls, un clásico de todos los tiempos de la televisión, 50 años. Increíble. 50 años. O sea, esa nena que está ahí tiene 58, 59 años. Tiene 60 y pico. Claro que sí. Melissa Gilbert hizo de Laura Ingalls y siguió robando con eso. No sé por qué tengo tan pocos recuerdos, pero debe haber visto varias. No me acuerdo nada. Me da curiosidad ver una. Voy a ver el video. Nueve temporadas. A mí me sorprende cómo vuelve toda esta estética, porque nosotros estuvimos hablando acá ya de las Stradwives, las mujeres tradicionales. Claro, las esposas tradicionales de todo este movimiento. Las que se quedan en casa. Las que se quedan en la casa y hacen contenido en redes sociales, precisamente con la estética de la época de los Ingalls. De hecho, a Valerina Farm, que es la más famosa de Estados Unidos, de este nuevo movimiento, todo el tiempo la comparan con la familia Ingalls, con todos los hijos, los vestidos. La estética es muy, muy asociada a esto. Y también con otras cosas. Recordemos que hace un tiempo estuvimos charlando de que fue un fenómeno de ventas. El libro Orgullo y Perjuicio, ¿se acuerdan? Que les conté de Gina Austin. O sea, hay como una cosa de volver a la tradicional. Pero ¿sabes qué? A mí me da la sensación que es más estético que realmente considera. Porque lo que decía Rolo, por ejemplo, los trabajos eran terribles. O sea, no sé si hay una real consideración de lo que era la vida y lo que implica esa época. Volver a la época tradicional. Claro, bueno, pero sí es un movimiento muy contrario al feminismo, ¿no? La idea de reivindicar también el hecho de quedarse en casa haciendo como estando al servicio del varón de la casa, ¿no? Hombre proveedor, dice ella. Hombre proveedor. Muy bien, 7 y 30 de la mañana. Sí, sí. No, no hacemos nada con eso. Un junco me dejaste. Sí, como un junco me están dejando. No sé, están todos a los gritos en los controles. La idea es que después que uno tira la hora, se abre la apertura de la columna de... El chivo, básicamente. ¿No? Sí. Ahora sí, ¿estamos listos? Vamos a la vuelta. Zurich presenta la actualidad económica con David Cajón. Cobertura argentina es tener una puerta abierta siempre. Del auto, la casa, los objetos personales y la vida nos ocupamos nosotros. 60 años protegiendo a los que mejor protegen. Zurich. Bien, tema expensas, ¿eh? Están subiendo por arriba de la inflación. Sí, a ver, el último informe que hizo la plataforma Consorcio Abierto, que es una plataforma que, en general, utilizan todos los que viven en algún edificio. ¿Para qué? Para pagar las expensas. Entonces tiene el dato real. Muestra que en agosto las expensas subieron un 6,6%. La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 4,2%. Ahí ya tenés la primera diferencia. La segunda es, cuando ves la acumulada, está muy por encima de este año el incremento de las expensas respecto de la inflación. Ya pisa el 115% de aumento a agosto. Con lo cual lo que ves es que va mucho más rápido la suba que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. Parte de esto tiene que ver con los acuerdos salariales de los encargados de edificios. El 30% más o menos de una expensa es el salario de los encargados. Pero también tiene que ver con el peso de las tarifas. Claro. ¿Por qué? Porque las propiedades horizontales, los edificios, no pudieron, nadie que vive en un edificio pudo hacer... El trámite para pedir, los que comparten servicios no pueden pedir subsidios, por ejemplo. Y además el otro día, ¿te acordás? Ayer, justo a esta hora, hablábamos con el titular del ENRE respecto de la utilización de la potencia, ¿no? Que los hogares te van a penalizar en caso de que haya algún tipo de desperdicio en la red. Y eso es para los edificios también, ¿no? Claro, por eso. Con lo cual ahí tenés un problema. ¿Por qué? Porque las subas son más altas todavía que lo que podrían hacer. Esto lo que está haciendo es que, te impacta obviamente en el bolsillo, esté creciendo la morosidad en lo que es el pago de las expensas. Y es clave cuando un inquilino busca una propiedad y preguntan por el valor de la expensa. Sí, preguntan por el valor de la expensa y preguntan si tienen hecho el trámite de subsidios. Son las dos cosas que preguntan porque obviamente ya cerró el registro para poder pedir un subsidio y bueno, y el valor de las expensas. Depende más o menos del barrio, es donde más se debe, menos se debe, pero el promedio en la Ciudad de Buenos Aires es de alrededor del 20% de morosidad. En la Ciudad de Buenos Aires, que se supone que tiene un impacto mucho más grande porque es donde hay más edificios. Claro, los consorcistas son mayoritariamente, viven en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Muy bien, hace 60 años que Zurich llegó a la Argentina y descubrió que acá todos ya tenían algo asegurado. Cobertura Argentina es pedir una mano y que te den 6, 60 años protegiendo a los que mejor protegen Zurich. Zurich presentó la actualidad económica con David Cajón. Cobertura Argentina es tener una puerta abierta siempre. Del auto, la casa, los objetos personales y la vida nos ocupamos nosotros. 60 años protegiendo a los que mejor protegen Zurich. Bueno, vamos a charlar del tema de las tasas municipales. Hay una discusión ahí fuerte. El gobierno a través de la Secretaría de Comercio estableció que las compañías no te pueden cobrar nada que no tenga que ver específicamente con el servicio que prestan. Kicillof dijo que eso no va a regir para las empresas provinciales de la provincia de Buenos Aires. Y el foco está puesto fundamentalmente en las tasas que cobran determinados municipios. El municipio de Lanús se ha puesto como el ejemplo del que más carga sobre las tasas municipales costos a los comercios. Julián Álvarez es el intendente de Lanús y está en línea. ¿Qué tal, intendente? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Un abrazo a todos. Bien. Bueno, han puesto como ejemplo de lo malo en el gobierno lo que pasa en Lanús planteando que ustedes cobran la tasa más alta que hay en el conurbano de la provincia de Buenos Aires o en la provincia que es del 6%. Sí, la verdad que es falso, no tiene nada que ver con la medida que tomó Caputo en el Ministerio de Economía. Nosotros en Lanús, cuando tratamos la ordenanza fiscal, lo que hicimos fue eximir a los 500 almacenes de barrios de la tasa de Kish, que es seguridad y higiene, y como en esta medida duplicar la tasa de los hipermercados, que es lo que están hablando. Lo que está haciendo Caputo en este momento con respecto a lo de Lanús es un lobby para Coto. Hay tres hipermercados en Lanús, Coto, Changomás y Plaza Dea, que tienen estas estructuras gigantes. Coto tiene el parque Udabe, un lugar de 8 o 9 manzanas, con todos sus perímetros destruidos, y con lo que significa un hipermercado en un barrio que rompe toda competitividad con cualquier almacén, destruye la vida de barrio. Nosotros lo que hicimos fue duplicar a los hipermercados justamente para hacer obras en sus inmediaciones, que están muy derruidas, hablo de Coto, de Partido Udabe, hablo de Changomás y de Singolo, hablo de Plaza Dea, que está en pavón, es evidente para todos nuestros vecinos el estado de sus perímetros, y eximir a los 500 almacenes de barrio que hay en Lanús de la tasa de seguridad y higiene es una medida progresiva, no tiene nada que ver con la definición que tomó Caputo. Pero ustedes sí le cobran a los hipermercados, ¿es sobre la facturación el 6%? Es el 0,6% de la facturación, una tasa que estaba en el 0,3, y quedaba 32, y ahora está en el 0,6. Ahora, sobre facturación, o sea, los municipios no pueden cobrar impuestos, ¿no? Pueden cobrar eventualmente tasas que tienen que ver con alumbrado, barrio de limpieza, en todo caso, pero cobrar sobre facturación se parece mucho más a un impuesto que a una tasa, o sea, la tasa es a cambio de un servicio. Sí, nosotros podemos cobrar tasas, no impuestos, las tasas se cobran en todas las industrias sobre la facturación, es una discusión que existe, pero no es la discusión que está planteando Caputo, Caputo lo que está diciendo es que en la factura de luz lo que se puede hacer, y es una ley provincial, es cobrar justamente el alumbrado público. Pero ustedes están cobrando, ¿ustedes tienen, la luz tiene Edesur o...? La luz tiene Edesur. Y ustedes, Edesur cobra, este 0,6 se lo cobra Edesur a Coto, por ejemplo. No, no tiene nada que ver, lo de Caputo no tiene nada que ver, lo de Edesur no tiene nada que ver con Coto, simplemente está utilizando nosotros, le aumentamos a los hipermercados. ¿Y ustedes cómo le cobran a los hipermercados? A los hipermercados le cobramos el 0,6 de tasa de seguridad y higiene. ¿Pero cómo? Por, en virtud de la facturación que reporta en la provincia de Buenos Aires, nosotros le cobramos el 0,6. ¿Pero cómo lo recaudan? ¿Con la factura de qué? Es una factura que hace el municipio... Aparte, es una factura independiente. Ok, es una factura independiente. Ahora, los almacenes están eximidos, los hipermercados pagan 0,6. ¿En el medio quién paga? En el medio están los supermercados que pagan 2%, punto. Nada más, los hipermercados que tuvieron en estos últimos... ¿Y las estaciones de servicio también o no? Las estaciones de servicio es otro impuesto absolutamente distinto. Por eso, María, yo lo que te quiero marcar... ¿Y por qué le cobran a los...? Es raro igual. ¿Es cierto que hay como un enjambre de impuestos y tasas? ¿Tenés ingresos brutos en las provincias? ¿Después tenés las tasas municipales? ¿A los vecinos? ¿Cómo le cobran el alumbrado? Esto te lo puedo explicar de forma más simple. O sea, nosotros, que tenemos 3 cadenas de hipermercados y 500 almacenes de barrio, no le estamos cobrando nada. Los almacenes de barrio, paralelamente, están pagando más los hipermercados, que son gigantes. Está bien, eso entendía. Los supermercados le cobran 0,3. Y los supermercados, el 0,2. 0,2. Es normal y están todas las tasas iguales en todos los municipios. En el caso de la luz, los hipermercados son 3 cadenas y son gigantes. ¿Y en el caso de las estaciones de servicio, cuánto pagan? En el caso de las estaciones de servicio, hay una tasa de combustible que está sancionándose en toda la provincia de Buenos Aires a partir de diciembre. Yo quiero que se comprenda... ¿Qué es del cuánto? Es el 0,2. No es importante, es 100 millones de pesos, te digo lo que regalamos en la luz el año pasado, y una cuadra de hormigón vale 180 millones de pesos, para tener en consideración lo que significa. Yo te quiero poner en contexto que nosotros le duplicamos a los supermercados, pero no estamos recibiendo ni un peso de nación para alimentos, y nos hacemos cargo de todos los comedores de la luz, de todos los almuerzos, de todos los colegios, de la jurisdicción. Esto es que estamos ahogados financieramente por falta de recursos para alimentos, para seguridad que antevenía, falta de obra. Tenemos que seguir sosteniendo lo mismo, y lo que hicimos en la luz es un impuesto progresivo de eliminar una tasa a 500 almacenes de barrio... Pero el intendente acaba de decir que es un impuesto progresivo, los municipios no pueden poner impuestos. Una tasa progresiva. No, está bien, pero... Ustedes pueden decirle, está bien, estamos desfinanciados, necesito recaudar de alguna manera. Es cierto que finalmente lo que ocurre es capaz de... Pero no es de cualquier manera, no es de cualquier manera. Es solamente a los supermercados que facturaron... No, no, solamente no. A las estaciones de servicio es una cosa, al supermercado es otra, al hipermercado es otro. Digo, es una tasa que varía según quien la pague, pero... A los mercados es nada, y a los supermercados es el doble. Y las estaciones de servicio son 100 millones de pesos por una tasa de combustible, cuando una cuadrada de un millón vale 180 millones de pesos. Digo, el planteo no tiene nada que ver con lo que plantea Caputo con respecto a Lanús. Utiliza con Lanús un ejemplo arbitrario, porque tomamos esta medida con costo, y nosotros estamos convencidos de que queremos... Justamente algo que venimos a hacer es sostener la vida de barrio, y que los hipermercados... Hay municipios donde no hay ni siquiera hipermercados. Sí, hay una regulación además de cierta distancia. Estamos hablando con Julián Álvarez, el intendente de Lanús. Hay algunos que establecen una distancia que tienen que tener obligatoria. Ahora, intendente, le hago una pregunta más de la interna del Frente de Todos, Unión por la Patria, no sé. Dice Mayra Mendoza, también de la Cámpora, como Julián Álvarez, con quien estamos hablando, que ustedes son víctimas de los trolls del gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, más allá de la pelea con Caputo y el gobierno nacional, parece haber surgido otra pelea, que es acusar al gobernador Kicillof de tirarle a ustedes los trolls. ¿De qué se trata eso? Lo relevante acá es que lo que estamos discutiendo en el puerto de Doxu, que tiene que ver con lo mismo de los hipermercados. Yo te quiero tomar este minuto para decirte esto. Lanús era una ciudad industrial que hoy se volvió de logística y distribución en la mayoría de los casos, donde estaba, por ejemplo, la SIAM, hoy está en Newsan, que hace logística y distribución, donde había 3.000 trabajadores, hay 100, y donde ahí estaba la Prat y que hacía industria automóvilis, hoy está Coto. Entonces, nosotros necesitamos en nuestra ciudad identificar cuál es nuestro rol. Somos logística y distribución del puerto de Doxu, por ejemplo, que es lo que nos está pasando. Participamos del directorio del puerto de Doxu con Quilmes y tenemos derechos, obligaciones sobre ese... ¿No tienen? ¿Eso es lo que le están reclamando a Kicillof? Estamos reclamando al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al puerto de Doxu los recursos para poder hacer una red de tránsito pesado que vaya al puerto y que el puerto mejore y sea más deficiente. ¿Y no se están entendiendo bien con Kicillof? ¿Y esa es la razón por la cual Mayra Mendoza se queja de los trolls de Kicillof? Simplemente eso. Y lo que está pasando es que, lamentablemente, estamos residiendo por parte de un sector de la política y el mismo argumento de las empresas del puerto. Por supuesto, las empresas del puerto no quieren poner recursos para sostener la logística. La verdad que no estamos de acuerdo con la posición porque... ¿Y es un sector de la política? ¿Estamos hablando de la gobernación de la provincia de Buenos Aires? No, Mayra Mendoza manifestó claramente que Andrés Larroque, Francisco Charren y un sector de la política empezó a intervenir controles en la discusión que estamos teniendo en este momento. Que son funcionarios del gobierno de Kicillof. Que son funcionarios del gobierno de Kicillof. Yo entiendo que lo motivador y lo amarillista es justamente la interna, pero María Mendoza... No, 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 no es un problema de amarillismo. Políticamente es un dato que se empiecen a pelear los intendentes de la Cámpora abiertamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un dato político, digamos, y tratar de entender por qué también es relevante. Las dos cosas, sí. Exacto, exacto. Es importante para nosotros justamente marcar esto, ¿no? Lanús y Quilmes pertenecen... El puerto del Sur tiene una representación de la provincia, una de Avellaneda y otra de Lanús y Quilmes. Bien. De las empresas de hidrocarburos, de las empresas de containers, que está en Solán, que exporta el 40% de los containers de la Argentina exterior, tiene nueve directores. Bueno, nosotros tenemos una representación, sin embargo, de esa actividad económica, nada de los recursos va justamente para las calles que se nos rompen a una ciudad, como la de Lanús y la de Quilmes, que antes tenían muchas industrias, y ahora esas industrias se volvieron galpones. Bien. Y es importante porque donde trabajaban 3.000 personas, hoy trabajan 50 cuidando mercadería, y hay camiones por todos lados que rompen nuestras calles. Entonces, la cuestión de fondo que estamos intentando poner en énfasis desde los municipios, en este caso de nuestro municipio de Lanús, es cómo hacemos en estas condiciones de ahogamiento fiscal, de ahogamiento de recursos económicos para generar el trabajo, los recursos para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Bien. Arredar calles, cambiar los palos de luz, etc. Julián Álvarez, intendente de Lanús, gracias, ¿eh? Buen día. Gracias, María. Hasta luego. Despiértate Carola ofrece una amplia variedad de tortas, tartas, mini cakes y petit foods. Lo puedes seguir en Instagram, arroba despiértate carola. Acordate, este año lo dulce está en Despiértate Carola. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com Movistar viene con todo lo que te gusta. Porque contratando Movistar Fibra, tenés Movistar TV gratis por tres meses, con Disney Plus Premium incluido en todos sus planes. Para que encuentres el mejor contenido en todos tus dispositivos, sin decoinstalación. Movistar, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar barra legales barra internet barra fibra. Quilmes presenta el sonido de un ritual. Esto es lo que somos, Quilmes, con Argentina siempre. Vení a The Messi Experience y ganate una camiseta firmada por Leo Messi. Viví la vida y carrera de Messi en una experiencia inmersiva e interactiva nunca antes vista. Más de 100.000 personas ya eligieron vivir The Messi Experience. Entradas a la venta por ticket portal. Invita Mastercard BNA. Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Cetrogar. Te lo vas a perder y vamos a los cuentos. Urbana Play 104.3 Radio Oficial. Produce Primo y Supernova. Leer bases y condiciones en TheMessieExperience.com ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Escuchá lo que limpia. Sifultrabrillo limpia madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sifultrabrillo. Mucho más que limpio. ¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate. ¿Sabés cuánto cuesta una urgencia médica en Madrid? Cero. ¿Y una internación en Miami? Cero. Incluso si se pierde tu equipaje en el vuelo, los gastos asociados te cuestan... Cero. Si tenés Universal Assistance, esto y mucho más, te cuesta cero. Con nuestra app tenés toda la asistencia que necesitas. Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Sujeto a las condiciones generales, topes y exclusiones específicos del producto adquirido. Para más información consultá en universalguienassistance.com con tu asesor de viaje. En septiembre, viví el teatro. Sigue la cuenta regresiva para el final de Tootsie. ¡Sí! La comedia que bate récords de público en sus últimas semanas. Tootsie se despide para siempre. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tootsie. Hoy, 20 a 30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Lola Membribe. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite aún de Acción Energy. Siempre en Kentucky. ¡Septiembre! ¡Un buen mes para ver a Nico Vázquez! ¡Llega la primavera para ver Tootsie! Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Ahora el peaje Parque Avellaneda. Sentido a provincias sin barreras para que viajes mejor. Una autopista inteligente para que los usuarios de Telepase no se detengan ni un segundo. Adherite a Telepase en www.telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. Buenos Aires, Ciudad. Manu Martínez. Sigue presentando su nuevo disco, Día de Verano. 7 de noviembre. Café Berlín. Anticipadas en livepass.com.ar Produce 300. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo CIFA aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. CIF, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. Alerta naranja con fuertes lluvias y tormentas. Pero si protegiste tu techo con Zika Phil, dormí tranquilo. Zika Phil, sin probabilidades de goteras en tu techo. Una marca del Grupo Zika. Urbana Play 104.3 Un lago en el cielo Quiero ser suave Para evitar tu dureza UrbanaPlayFM.com Sentí Algo que nunca sentiste Hacerte sentir Algo que nunca sentiste Somos la radio que ves 7 y 49, ¿cómo está el tránsito? Dios Fernández. María, bastante tranquilo en la mañana de este día viernes, salvo en la Panamericana que hay congestión desde el kilómetro 30. Cruce con la ruta 197 y en el acceso este a partir del kilómetro 24 en la zona de Ituzengo. Trenes en San Martín, retiro Pilar, con demora y el subte funciona a horario. Gracias, recuerden que a partir del lunes los trenes, la tarifa mínima va a 290 pesos, 280, perdón, área metropolitana. Gracias, Diego. A vos, hasta luego. Hasta luego. Bien, es el Día Internacional del Chocolate, eh. Gracias a la gente de Mondelés que nos mandó unos chocolates. No te puedo creer. Exacto, sí. Qué rico. Díjense igual. Un abrazo a los patos. Bien. Qué rico, qué rico el chocolate. Toma mate con chocolate. Ahí va. Cristina Fernández, ¿quién es el que habla hoy, eh? Sí. En Merlo. En Merlo, sí, en la Universidad del Oeste. Este va a recibir un premio, va a dar una clase de estas magistrales. Seguramente el domingo habrá una respuesta a lo que diga hoy. Hoy, sí. En la cadena de... Nacional de Milley. Sí. Bueno, estamos frente a la posibilidad de que vuelva Messi a jugar al fútbol. ¡Esa! Bueno, por fin, desde Copa América, ¿no? Que no juega. Exactamente. Desde hace dos meses que Leo no juega. Recordemos que tuvo una lesión en el ligamento del tobillo derecho que apareció con una bota Walker. Ya se entrena a la par del resto de sus compañeros. Veremos si decide finalmente el Tata Martino tenerlo en cuenta para el partido frente a Filadelfia de mañana a las ocho y media de la noche. Si no juega Messi reaparecerá en el otro fin de semana. El que ya va a jugar con él es Oscar Ustari, histórico arquero de la selección argentina, compañero de Messi en 2004, que se mete en el Inter Miami un argentino más en el equipo del Tata. Bien, nueve minutos para las ocho de la mañana. Vamos a charlar con Manu Joves, periodista, trabaja en TN, también en Blender. Y en TN fue protagonista en realidad de esta circunstancia por la cual primero el Ministerio de Seguridad entregó un video falso respecto a lo que había pasado con la nena gaseada. Y Manu puso en sus redes sociales ayer el video que mostraba que en realidad fue fruto del operativo de la policía. Manu, buen día. ¿Cómo estás? María, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien. Bueno, el miércoles poblado primero te agredieron ahí en la marcha, ¿no? Sí. Fue el momento ya final, como viene pasando en los operativos de las marchas sucesivas de los miércoles, cuando quedaban muy pocos manifestantes, había un grupo que estaba efectivamente más violento y enojado no solamente con la policía, sino también con nosotros, pero me pasó a mí, le pasó a Carla Archetti de la Nación, a algunos otros colegas de otros medios. Fue parte de un clima que se generó que no estuvo bueno, pero tampoco. También es cierto que vale la pena remarcarlo. No fue nada demasiado grave, más que una agresión, más que unos insultos, la incomodidad para trabajar, pero no superó eso. Ok. ¿Y qué pasó con el video? ¿Cómo es que vos das con el video real, digamos? ¿Cómo fue? Porque estaba la secretaria, ¿no?, de Seguridad, que es como la segunda de Patricia Burrich en el Ministerio de Seguridad, que es que en el programa de ustedes, en TN, va y les dice, les entrega un video falso, en realidad, al Ministerio de Seguridad, donde aparecían supuestamente gente de los manifestantes tirando los gases que ellos decían que eran los gases que impactaron en la nena. Claro, es Alejandra Monteoliva la que nos confirma, de hecho lo confirma en vivo, no es que estamos revelando nada. Lo cierto es que el video había surgido, esto lo cuentan ayer tanto Eduardo Feynman como el propio Johnny Viale, surge de fuente de la Policía Federal, digamos, y después, en el caso de TN, por lo menos podemos confirmar que se verificó, tanto fuera del aire primero como después al aire con la propia Secretaría de Seguridad, y no solo eso, yo tuve la oportunidad de preguntarle también en vivo a Monteoliva, ustedes, a partir de este video, del primer video que circula, que tampoco era muy clara la imagen, que yo tuve la oportunidad de verlo, lo habrán notado, o sea, sí, efectivamente, se ve lo que decían, que era que una militante había arrojado algún tipo de gas, o tampoco se identifica con claridad, porque la calidad para Cuervo el video no es muy precisa, pero además tampoco se ve ni esta nena de 10 años, ni nada que, bueno, podamos tener demasiadas pensiones. Les pregunto a ustedes, a partir de esto, se verificaron que la nena termina afectada por estos gases, porque también le planteo a nosotros, nos pasó trabajando ahí, incluso que estábamos afectados por los gases, por la situación general, no había solamente gas pimienta, que es más direccionado, que es lo que le pasó a esta nena, lamentablemente, sino también en algún momento utilizaron gas lacrimógeno, que es más expansivo, y termina faltando, bueno, todo lo que está más o menos cerca de esa zona, y ella me dice, nosotros lo que hicimos fue verificar con las distintas imágenes de cámaras de seguridad y demás, y tenemos claro que no fue la policía. Ayer por la mañana, yo estaba al aire, y cuando salgo veo que había recibido un video más detallado, digamos, no vale la pena la fuente, pero sí alguien que había participado de la manifestación, porque habíamos contado un poco todo este proceso, a mí me ha sacado algo. A vos te llega el video, o sea, alguien viendo en TN, que estaban mintiendo, porque es lo que hizo la funcionaria del Ministerio de Seguridad, aportando un video falso respecto de cómo había ocurrido lo de la nena, alguien que estaba viéndolo de TN, te manda un video, te dice, no, esto es lo que pasó, y ahí efectivamente sí se ve bien, y con claridad la situación, que es que cuando avanza la policía, le tiran el gas a la nena. Claro, mandan este video, que en realidad yo subo un corte, porque busco el momento exacto, es un video más extenso. Sí, yo lo retuiteé ayer, sí. Yo hago el corte en el que se ve específicamente, después también se ve todo el momento en el que atienden a la nena, que por cierto se transmitió en vivo, también no solamente en tele, sino en varios canales, porque fue un momento, digamos, particular de la manifestación, o ese momento de incidentes, de represión afuera del Congreso. Y fue un video que te mandan a vos, alguien que había estado en la manifestación, y esto obliga al Ministerio de Seguridad a bajarse la mentira en la que se habían montado. Rápidamente, de hecho ayer se comunicó conmigo, después de mi tuit, de mi publicación, tanto algunos voceros del Ministerio, como la propia Burrich, para decirle, mirá, no fuimos nosotros. Y yo, mi primera respuesta, lo confirma Monteoliva en vivo, y además... No fuimos nosotros los que dijimos una mentira. Ayer Patricia Burrich decía, nosotros, es mentira que nosotros echamos a rodar una noticia falsa, pero el video a ustedes le llega del Ministerio de Seguridad y lo confirma la Ministra. Y de no haber sido por el video que te mandan a vos, y tu decisión además de publicarlo, uno se pregunta en qué estaríamos. Bueno, probablemente, probablemente. Yo ayer insistía mucho, tanto para el aire como al aire, con esta consulta, específicamente porque el intento del Ministerio de Seguridad, tanto de Burrich en vivo, anoche en TN o en otros canales, y en las conversaciones fuera de aire, era decir, no fuimos nosotros, en todo caso sí fue... Es un video que consiguió, planteaba primero Feynman, de hecho por eso creo que tiene el curso un poco más efusivo con Feynman. Estaba más caliente Feynman, porque se sintió usado para poner un video que era falso. También, ayer Johnny lo dijo, digamos, no se... Evidentemente no hubo una búsqueda de otra versión de parte de nosotros en TN en ese momento. Por supuesto que también es complejo cuando la propia Ministra de Seguridad, después de un video que... La secretaria en realidad, después de un video que llega de parte de la Policía Federal, de primerísima fuente de la Policía Federal en definitiva, nos dicen, sí, esto fue así... Sí, lo que pasa es que... Sí, es cierto lo que decimos, Manu, o sea, Manu Joven, estamos charlando con él. El video no era un video contundente, era un video que ellos atribuían a esas circunstancias, pero son dos personas de naranja, una mujer vestida de naranja que se ve arrojando algo, pero la nena no está en esa escena. El hecho de que esa era la escena que precedía al impacto del gas sobre la cara de la nena era la versión del Ministerio de Seguridad que ahora sabemos que es falsa. Aparentemente al que van a echar es al jefe de la Policía. Mirá, ayer, por lo menos el enojo dentro del Ministerio de Ciudad tenía que ver con la policía y con la filtración de ese video, de hecho la adjudicaba en el propio jefe de la Policía ese video. A la secretaria, si bien había cierto enojo, te digo una vez por lo que uno fue recopilando la reconstrucción de lo que ocurrió, Burlitz la respaldó, incluso la respaldó públicamente a Montelío, hablando de su experiencia y demás. Sí habló de la inexperiencia en todo caso, o la falta de experiencia en términos de comunicación con los medios, entrevistas, etcétera, y que le atribuyó a eso el error de Montelío. Bien, Manu Jové, periodista, gracias Manu. Gracias María, abrazo. Hasta luego, dos minutos faltan para las ocho de la mañana. Gracias a Leblé por el rico desayuno de nuestras mañanas, media luna, croissant, peón, chocolate y muchas cosas ricas más. Encontra a tu Leblé más cercano o ingresa a leblé.com.ar Escuchás Urbana Play Ves Urbana Play Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Pica, pica, pica deli Puedes retirar por delivery Todo lo que es para tu fiesta En cumpleaños, en partidos o en la previa Si se pica la pedimos en Pica deli Pica deli Pica deli Pica deli Pica deli Pica deli Llegó la evolución ejecutiva Sanela Cruciar X1 Diseño moderno y tecnología avanzada para recorrer la ciudad con estilo y agilidad Sanela Cruciar X1 El plan de la mariposa presenta Correntada Su nuevo disco en el Movistar Arena Sábado 14 de septiembre Últimas entradas en Movistar Arena en Movistar Arena punto com punto ar Producen Sabia y 300 El plan en el Movistar Arena La batería La batería es Williard Tu batería es Williard Esperando la carroza en el Teatro Broadway Ay no me diga Ay no me diga Ay no me diga Ay contá No me diga Ay contá Contá BBVA presenta Esperando la carroza Hoy 20-30 horas Entradas en 20 en plateanet.com y en la boletería del Broadway Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 potas sin interés Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a on de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Che 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 no te remontes que no sos barrilete Este año celebramos los 29 años de Puerto Cristal en Puerto Madero Vení disfrutad de una noche mágica viviendo una deliciosa Gala Lírica 9 de Octubre Sena Aniversario Puerto Cristal Reservas 43313669 Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Somos la radio que ves Tres días idénticos Bien laburando mucho Nos falta igual les vamos a contar a los que recién se despiertan que además que les declaramos nuestra admiración que Martín Fernández Madero así como no le gustan los chicos en el estudio tampoco también nos boicotea no le gusta nada es tipo mal llevado nos boicotea el Dizor y hoy lo repuso Guido en contra de la voluntad de Martín Fernández Madero y dijo historias de vecinos exactamente no te está yendo muy bien para necesitar un cubo ah no me está yendo bien yo sé que yo sé que tenemos todo este público que ahora a las 8 de la mañana revienta el 11 68 61 104.3 para estas historias con vecinos sí no hace falta que sean que estén actualmente a mí me gustaría que estén en pareja ahora pero es una a mí me encanta me encanta este tema yo conozco dos historias de vecinos ves hay muchas que llamen yo en una época visitaba a mi vecino no era pareja ¿podría llamar o no? sí 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 no hace falta que sean pareja podés dejar mensaje con que hayas intimado con un vecino estás adentro sí pero con quién vas a ir al Dizors sí tenés que ir con el vecino al Dizors no 11 68 61 104 3 ahí está nuestro Susano mirá no vigilamos la vida de nadie mirá el Susano mirá ahí está justo ya atendiendo todo muy bien de acá en más con María O'Donnell un tutorial para tiempos complejos bueno venimos contando de esta controversia que es bien interesante respecto de bueno el uso o no de noticias falsas por parte del Ministerio de Seguridad del gobierno en este caso de Patricia Bullrich para justificar determinadas situaciones Patricia Bullrich digamos por un lado es de las dirigentes de mejor imagen de este gobierno lejos ella Villaruel y Milley en términos de una valoración de la opinión pública y particularmente del electorado de Milley de lo que significa el fin de los piquetes con la aplicación del protocolo y demás ahora a partir de eso Patricia Bullrich está en una en un discurso por el cual dice que y esto es lo que ella promovió de hecho con algunas reformas del código penal etcétera que no están avanzando digamos desde bajar la edad de imputabilidad que ella la quería llevar a 13 años a plantear que no existe tal cosa como poder reprocharle a la policía exceso en legítima defensa esas circunstancias en las cuales el caso de Chocobar es un caso clásico y ella dice que aunque haya cesado la situación de riesgo para la policía la policía puede seguir actuando sin que después corra el riesgo de que eventualmente le reprochen exceso en legítima defensa para casos por ejemplo de gatillo fácil y en general ella viene diciendo además hay que creerle siempre a la palabra de la policía ¿no? ese es un poco el cambio cultural si se quiere que Patricia Bullrich quiera imprimirle al Ministerio de Seguridad en ese contexto Patricia Bullrich cuando se produjo las detenciones por ejemplo de la última protesta grande que hubo frente al Congreso hubo 20 y pico de detenidos acusados de casos de terrorismo ninguna de esas causas se pudo sostener judicialmente ya fueron todos liberados adicionalmente lo que hubo más grave en aquella manifestación fue el tema de la quema de un vehículo y no hubo nunca ningún detenido por la quema de ese vehículo entonces Patricia Bullrich viene permanentemente tratando de señalar que los hechos violentos corresponden siempre a quienes van a manifestar y que la policía en todo caso lo que hace es tratar de actuar en las mejores circunstancias de la mejor manera que pueda en ese contexto cuando se produce la manifestación el miércoles pasado mientras el Congreso debatía el tema de la ley de movilidad jubilatoria que finalmente la oposición no alcanzó número suficiente para insistir ante el veto de mi ley bueno ocurre una escena de una fotógrafa una reportera gráfica reporteros gráficos que vienen trabajando además en circunstancias muy difíciles y que se reportaron ayer en la comisión de libertad de expresión hablaba de esto Chipi Castillo el diputado de la izquierda que hubo periodistas reporteros gráficos con bala de goma vienen hablando del tema del uso de los gases crecientes como esto les dificulta la tarea pero así todo hay una periodista que saca una foto de una nena de 10 años con los ojos inflamados con limón que la estaban asistiendo porque le habían tirado este gas en los ojos la cuestión es que a partir de ahí arranco un debate acerca de quién había sido responsable que la nena terminara con gas en los ojos Patricia Woodridge así como cuando fue el atentado porque pasan tan rápido las cosas que nos olvidamos pero así como cuando fue el atentado contra Nicolás Pino con una carta bomba dijo que era un atentado en contra de la vida de Nicolás Pino después aparentemente eran artefactos que se utilizan tipo de explosiones en fuegos artificiales que si bien a la secretaria Nicolás Pino le pudieron haber causado heridas serias no era una cuestión de un explosivo con la potencia necesaria como para quitarle la vida a nadie digo hechos que ya son suficientemente inquietantes o graves Patricia Woodridge tiende además en estas circunstancias a exagerarlos o hacer acusaciones infundadas como fue el caso de los jóvenes acusados de terrorista cuando fueron detenidos en la última marcha pero en este caso lo que pasó fue que dijo bueno hay una reportera gráfica que saca la foto y empieza la discusión por la sensibilidad de una nena de 10 años enfrascada en esa situación Patricia Woodridge dijo la culpa de la madre porque está prohibido además ir a manifestaciones con hijos cosa que no es así lo que ocurrió es que el gobierno dijo que a las personas que cobran planes sociales que vayan a las marchas con hijos les quitan los planes sociales aparentemente además era el día del maestro el día de la marcha o sea que no había clases y aparentemente la nena su mamá es una persona en situación de calle pero bueno empezó la discusión de cómo había ocurrido eso y a partir de ahí el Ministerio de Seguridad con el jefe de la policía y la secretaria de seguridad que es la mano derecha Patricia Woodridge en el Ministerio de Seguridad le mandan a TN y a La Nación Más unos videos y le dicen no, fijate acá y hay una persona de naranja que tira parece tirar un gas y le dicen estuvimos revisando nos contaba recién Manu Joven la versión del Ministerio de Seguridad estuvimos revisando todas las cámaras y este es el origen con lo cual la que tira el gas es esa mujer que ves ahí de naranja no fueron las fuerzas de seguridad no hay nada en ese video que muestra la nena en cuadro o sea la versión es esa ¿qué pasó? tanto Johnny Viale como Feynman dicen tenemos el video que muestra que los medios kirchneristas están mintiendo porque no es cierto que la policía haya gaseado a la nena y ponen al aire este video sin decir que era la versión del Ministerio de Seguridad porque en todo caso te puede pasar que te den una información falsa el punto es que si vos asumís la versión como propia y como verdadera si después resulta falsa que digamos normalmente se resuelve no tan difícil eso en periodismo que es decir el Ministerio de Seguridad está aportando este video diciendo tal cosa pero como toman la voz propia como propia la voz del Ministerio de Seguridad dicen no fíjense los medios kirchneristas están mintiendo esto es la verdad lo que pasó pero después también se retractaron nos contaba recién Manu Joven le mandan a Manu Joven que trabaja en TN en ese programa que estaba con Johnny Vianney le mandan un video que muestra toda la secuencia y que muestra claramente que en realidad lo que pasó fue que cuando la policía porque los manifestantes tiran las vallas empiezan a avanzar es la propia policía la que le arroja el gas pimienta a esta nena arroja el gas pimienta y termina impactando sobre esta nena que estaba muy cerca pero la secuencia es así es recontra clara ahora quien monta la mentira de agarrar un video que no tenía nada que ver mandárselo a los periodistas y decirles che esta es la prueba de que la policía no tuvo nada que ver bueno ahí enfureció Eduardo Feynman pero enfureció dijo quiero la renuncia de Patricia Burri quiero la renuncia del jefe de la policía Roger me mintieron me quisieron usar para una información falsa tienen que renunciar todos y ahí Patricia Burri está diciendo no, no, no yo no soy responsable acá nosotros no mandamos información falsa primero dijo que había visto el video en TN y era el video que ellos mandaron después dice que no fue su vocero entonces ahora hay toda una discusión respecto de pero los propios periodistas que le dieron el video están diciendo que fue el ministerio de seguridad aparentemente por ahí ahora lo van a echar al jefe de la policía bueno y en ese rebobinar que ha tenido Patricia Burri en las últimas horas lo último que dijo es que digo cuando aparece el video y termina yendo a lo de ayer es un día tremendo entre TN y la nación más y va ocurriendo todo esto en simultáneo Patricia Burri primero se pelea con Feynman al aire lo llama y tienen un cruce bastante fuerte y después aparece sentada en los estudios de TN cuando aparece sentada en los estudios de TN termina diciendo que bueno que finalmente si fue la policía la policía está actuando de tal de tal manera que como tiene cascos no escucha y no sabe y no ve a su alrededor y hace lo que puede en estas circunstancias la policía está avanzando la señora está en el piso la policía está avanzando avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena y está tirando gases contra aquellos que está hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá eso es querer poner a la policía en un lugar en el que no está la policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre usted cree que el policía sabe que en ese momento hay una nena ahí usted sabe la tensión si porque le estaban gritando hay una nena hay una nena no los policías están con los cascos no escuchan yo voy a hablar con el jefe de policía si él fue y te mandó hubo un error de mandar un video que nosotros de ninguna manera lo avalamos ni lo dijimos en ningún tuit ni nada bueno esa era la discusión con Feynman perdón la cuestión es que la policía digo el problema es también cuando y la propia Patricia Burry lo que dice es tomar la palabra cuando no hay un control civil sobre las acciones ni la posibilidad de revisarlas si vos estás planteando la policía siempre dice la verdad que se yo la policía es enorme hay un montón de oficiales si vos no tenés un control sobre los operativos y lo que planteás es que siempre lo que te dicen va a ser verdad incluso ante la evidencia que mintieron con un video que te mintieron vos seguís insistiendo con que aunque no hubo nunca una mentira que es lo que dice Patricia Burry a mí me hacía acordar todo esto en una circunstancia distinta porque lamentablemente aquella circunstancia involucró dos muertes a lo de Costec y Santillán durante el gobierno de Dualde marchas piqueteras en el medio del destallido del 2001 hay dos muertos en la estación de Avellaneda Costec y Santillán y la primera versión que es aquella etapa famosa de Clarín que dice la crisis se llevó dos muertos era que era un enfrentamiento entre piqueteros ¿por qué? porque Franciotti que era el jefe de la policía le había dado esta versión a Felipe Sola que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y a Dualde ¿qué pasó? un reportero gráfico de Clarín vuelven a ver en la redacción de ellos que fíjense qué importancia el laburo de los reporteros gráficos y que puedan trabajar con comodidad en estas circunstancias ve la secuencia y ve cómo lo mata la policía Franciotti que termina condenado por este crimen entonces a partir de ahí van y le muestran a Felipe Sola le dicen mirá y el gobernador sale inmediatamente y dice me mintió el jefe de la policía me mintió y cambia completamente bueno después Dualde llama a elecciones anticipadas fue una cosa de una enorme conmoción nacional pero la posibilidad que en este caso por ahora hay que ver estamos llamando al vocero Patricia Burri no tenemos respuesta todavía qué va a hacer si va a sacar al jefe de la policía a rolle o no y si van a admitir que finalmente efectivamente desde el propio el jefe de la policía se va a sacar el jefe de la policía el jefe de la policía y se va a sacar no bailo no 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 dame un limón no sé si por propósito estábamos hablando del limón de la nena ¿no? que le curaron los ojos el ardor de los ojos con un limón la imagen es la nena con un limón dividido sonando en sacan más con la puesta en el aire Leo Pilo la coordinación de Martín Fernández Madero del Ficarmona en redes sociales producción Nico Geuna Manu Crígel Agustín Ibarrola en audios y Alejandro López en la técnica Es el gran partido de esta fecha número 14 el de mañana a las 5 y media de la tarde entre Racing y Boca con la particularidad de un Racing en jaque un entrenador en jaque como Gustavo Costas hoy Racing 21 puntos a 6 de Vélez Arfiel que es el líder con 27 y Boca que va de visitante que es el peor escenario donde Boca no gana fuera de la bombonera dos equipos con urgencias verdaderamente y Boca con mucha baja Boca no tiene advínculas no tiene a Cavani no tiene a Medel vuelve Chiquito Romero vuelve rojo pero son muchos tipos de experiencia que no va a tener adentro de la cancha y Racing también tiene sus bajas es decir es un partido caliente por la necesidad de ambos pero con mucha ausencia de tipo importante ¿Qué le queda a Boca Copa Sudamericana? No Copa Argentina Boca quedó eliminado de la Copa Sudamericana le queda Copa Argentina que está en cuarto de final y le queda el campeonato local a Racing le queda la Copa Sudamericana frente a Atlético Paranaense y el campeonato local porque fue eliminado de la Copa Argentina habló Román Román habló a propósito de Chiquitapia en un momento en donde Chiquitapia está muy en el centro de la escena producto de su contienda con Milley por las sociedades anónimas deportivas y con su contienda con Andrés Fácil presidente de Talleres de Córdoba después de Buen día Guido por los árbitros el comportamiento sospechado de los árbitros de beneficiar a los clubes afines al Chiquitapia empezando por barracas y Riestra de verdad Román ¿qué dijo? salió a bancar al Chiquitapia yo creo que él y Grondona sin ninguna duda son los dos dirigentes más grandes de la historia del fútbol argentino han hecho felices a todo nuestro país en un momento en el cual el país lo necesitaba mucho y solamente tenemos que darle las gracias a Messi a él al entrenador que él lo puso que darle mérito también a la decisión que tomó si no fue fácil tener la suerte de ver a nuestro país como festejó el Mundial la dos Copa América yo creo que eso se tiene que agradecer cuando el pueblo argentino tiene esos momentos y él tiene mucho mucho que ver así que yo lo felicito porque uno en la vida debe ser agradecido impresionante el mejor dirigente de la historia del fútbol argentino junto con Julio Grondona dijo Riquelme en el medio es un tipo que muere total y completa absolutamente y ensuciado por la corrupción es una cosa de locos queda mal lo que voy a decir queda mal pero es una figura yo creo ilustrativa se murió a tiempo Grondona porque Grondona era candidatazo a ir preso con los dirigentes principales del famoso FIFAgate con la corrupción aquel FIFAgate es la corrupción que se demostró que hubo para que fuera elegida la sede de Qatar con la plata del mundo árabe en lugar de la sede de Estados Unidos para la Copa del Mundo 2022 bueno muy bien ayer se sancionó la ley del presupuesto universitario estamos esperando por la reacción del gobierno hasta ahora el secretario de políticas universitarias dijo que se viene el veto entre mayúsculas fue su forma de reaccionar Petovelo ayer en un reportaje que dio dijo que la columna vertebral es el superávit fiscal dando a entender también que se vendría un veto hay que ver si el congreso logra insistir a diferencia de lo que pasó con la ley de jubilación si en este momento ¿no? si a ver el capitán Beto si el gobierno había dicho que iba a vetar cualquier norma que implique que tenga que poner plata en cualquier cosa bueno hasta ahora no dijo nada sacó un comunicado hace minutos nada más la oficina del presidente pero criticando a los senadores por el voto para rechazar el decreto de necesidad y urgencia que le daba 100 millones de dólares a la sede pero no dice nada de universidades no dice absolutamente nada de universidades ahora hay que esperar se supone que lo va a vetar así lo dijo el secretario de políticas universitarias en un tweet hay que ver ahora que pasa y si el congreso ahora insiste y tiene el número radicalismo a diferencia de lo que le pasó con el tema de la movilidad jubilatoria que se mancó esta semana ¿no? bueno el domingo quizás dice algo Javier Milei que va a estar ahí en el congreso cadena nacional a las 9 de la noche una cosa bastante particular normalmente eso se ocurre una vez al año nada más y de día cuando va a inaugurar las sesiones ordinarias Milei eligiendo el prime time de la televisión que hizo que se modificara por un lado Susana Jimena que no puede debutar después cambió la agenda los hijos de Yuyito González que iban a ir a Olivos a pasar la tarde el sábado con él no van pero va a estar en el cantando la hija de Yuyito si vuelve el cantando cantando 20-24 vuelve con todo tenemos 23 de septiembre 22 horas por América conducido por Florencia Peña y se confirmaron los participantes y hay algunos participantes que van a dar que hablar por un lado como dice María la hija de Yuyito González va a estar participando Brenda D. Aloy y acá lo interesante el cruce que se puede llegar a dar es que uno de los jurados es Marcelo Polino mano derecha amigo y colaborador de Fátima Flores fue el que lo acompañó durante toda la gira en verano con su obra menos uno ya está menos uno le va a dar va a estar mal predispuesto por su amistad con Fátima no uno no yo creo que con los pibes no hay que no tiene nada que ver la chica canta bien tiene que ir para adelante también está porque es la hija de Yuyito supongo y también también va a estar Juan Otero que es el hijo de Florencia Peña que va a ser la conductora del programa y ahí para mí también puede llegar a ver como una cosita de a ver si viste que ya que empiezan los reality shows enseguida empiezan con está acomodado a ver hasta dónde así que ahí se va a armar pelea que siempre tiene un padre que es un gran músico Mariano Otero así que seguramente y canta canta increíble también y Florencia Peña también tiene padres por lo menos musicalmente muy talentosos y ella también ella también después hay muchos participantes también ex gran hermano que esto nos va a gustar a mí va a estar Alfa gran hermano va a estar Coti Alfa va a cantar la hermana de furia no llegaron a furia está la hermana de furia vamos a ver qué pasa ahí así que vamos a estar esperando bien mientras tanto obviamente que no va a estar este año los domingos en su horario y espacio habitual es Jorge Lanata que después de una larga internación en el hospital italiano fue trasladado ayer después de tres meses fue por recomendación fue trasladado a la clínica Santa Catalina justo ayer fue el cumpleaños número 64 lo trasladaron el día anterior y este traslado a una clínica de neurorehabilitación se da en medio de una polémica familiar una interna feroz que no solo tiene por un lado a Elba Marco Vecchio y a las ex mujeres y las hijas de Jorge Lanata a Sarah Stewart Brown y a Andrea Rodríguez de un lado sino también al periodismo hay una interna feroz que se desató porque se reveló el último parte médico de Lanata que fue bastante fuerte todo lo que transmite y esto se reveló en el programa LAM con Ángel de Brito Romina Mangel salió a cruzarlo a Ángel de Brito diciéndole che mirá están revelando cosas que no son así porque Janina La Torre es como la vocera de Elba Marco Vecchio la mujer de Lanata todo lo que pasa en el programa de Brito se le atribuye a las versiones de Elba y no de las hijas de Bárbara y Lola que según Romina Mangel no estaban al tanto de este parte que es un parte que habla de él en una situación muy delicada y de una recuperación muy compleja hacia adelante respecto de su de cuán consciente está claro sí 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 así que eso grande a Jorge y a las chicas ayer las hijas postearon Lola la hija menor unas fotos porque era el cumpleaños así que fue trasladado entonces a esta clínica bueno ojalá pueda ahí encontrar el espacio para la recuperación sé que ya en Mitres estaban planteando bueno qué van a hacer con el espacio de la radio a la nata a media mañana porque en cualquier caso es para largo no y porque además también decían que algunos sponsors y el rating había bajado porque obviamente lo querían escuchar a él y las figuras si bien buscaron algunos reemplazos temporales no está midiendo lo que esperaban y ahí bueno estaba el tema de Viale porque Viale está en TN entonces algunos decían que Viale podía ser la segunda mañana ahora está en Rivadavia pero eso sería hacer el pase con Feynman y se acaban de matar en la nación más o sea se fue Viale entonces volver a juntar a Feynman y a Viale no parece posible de hecho todo este episodio de ayer de Patricia Bullrich y las acusaciones y el enojo hay ahí también algo de la pelea feroz entre Feynman y Viale que parece que son bastante incompatibles con lo cual no podrían volver a estar juntos en la radio bien 8 y 26 de la mañana Plan Ovalo presenta la actualidad económica con David Callón entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de vota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos o visita un concesionario Ford bueno es tiempo de buscar precio ¿no? la gente está con la billetera muy ajustada y hay mucha es como y además llamás y pedís que te bajen es que como como que hemos cambiado completamente los hábitos antiguamente por ahí era me acuerdo post crisis 2001 que los bancos ¿no? para tratar de recuperar la confianza de los que están dentro del sistema bancario empezaron con el sistema de promociones un día determinado a la semana ¿no? sí eso fue la forma de atraer de vuelta ahora es mucho más confuso el escenario respecto de qué días hay qué muchísimo más confuso y la experiencia de consumir la experiencia de comprar que es algo que uno supone satisfactorio se convirtió en algo extremadamente estresante acaba de salir un estudio de la consultora Moyer que es una consultora que hace estudios de consumo que lo que muestra es que el 72% de las personas consultadas dedica por lo menos una hora a la semana a buscar promociones es un montón de tiempo parece poco una hora pero es un montón de tiempo ¿por qué? porque el 76% de las personas llega a fin de mes estresada de lo que tiene que ver con la experiencia de consumo ¿qué es lo que le pasa? consume algo por ejemplo va y se compra una camisa y de repente eso que tendría que ser satisfactorio se convierte en algo estresante ¿por qué? porque ese día no estaba la promoción de la tarjeta porque era el día siguiente porque los descuentos eran en otro lugar porque el tope del reintegro porque claro entonces todo el mundo va corriendo detrás de las promociones y el consumo hoy está enmarcado en eso no está enmarcado en la experiencia de la satisfacción de consumir sino que está enmarcado en la experiencia de conseguir un descuento a toda costa sí y además esta cosa de que si llamás por teléfono por ahí en algunos servicios entonces te los bajan entonces gente que se anota por ejemplo bueno te doy una promo por tres meses entonces te anotás para llamar por teléfono cuando se te venza la promo porque yo intenté hacer eso llorar un poco in situ en una compañía de teléfono celular me dijeron no 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 hay que hacerlo por teléfono y llamaste por teléfono y lloraste no lloré personalmente y dije no no voy a llorar pero le digo pasaste de esa situación en la cual vos por ahí te agendabas que tenías que ir a visitar un médico cada tanto a agendarte cuando se te termina una promoción para reclamar una nueva sí claro entonces eso es lo que convierte esto que debería ser algo satisfactorio en algo extremadamente estresante bien tu Ford cada vez más cerca con Plan Óvalo no te pierdas esta oportunidad única de los planes con adjudicación asegurada en la cuota 3 una inversión conveniente y en 84 cuotas no la dejes pasar aprovecha hoy entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes que Ford tiene para vos o visita una concesionaria Ford Bien hoy hay máxima tensión en todo el sector aerocomercial el gobierno dispuso que se trata de un servicio esencial con lo cual obliga a los sindicatos a garantizar al menos el 75% de los vuelos y sin embargo hay un paro en aerolíneas donde dicen que a partir del mediodía por efecto de una medida de pilotos y de aeronavegantes no va a haber ningún vuelo por 24 horas en aerolíneas Juan Pablo Obreyes el secretario general del gremio de aeronavegantes ¿Cómo le va a Obreyes? Buen día ¿Cómo te va María? Buen día Bueno, ¿qué hay? ¿Paro total? Sí, paro total de actividades desde las 12 del mediodía de hoy hasta mañana en aerolíneas argentinas y también se van a llevar adelante asambleas en la empresa Intercargo con afectación de servicio Esta es la razón por la cual también las aerolíneas que no son aerolíneas argentinas bueno el caso de Flybondi mudó la operación a Ezeiza para poder funcionar Sí, pero también se va a ver afectada por las asambleas la operación de Flybondi también se va a ver afectada por las asambleas de Intercargo que bueno es una jornada más de de protesta ante una oferta que nos hace el gobierno que no hay negociación porque nos ha hecho una oferta del 11% de recomposición salarial cuando los salarios hoy ya tomando la inflación de agosto están en 78% por debajo de la inflación desde que asumió este gobierno y somos el sector hoy más golpeado de toda la República Argentina por lo tanto sí Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que es un contexto para llevar adelante una medida de fuerza que lo que hace de alguna manera también es llenar de argumentos al gobierno para privatizar aerolíneas argentinas? Sí, totalmente totalmente lo sabemos y sabemos que es una estrategia del gobierno de asfixiar a las líneas argentinas de asfixiar a sus trabajadores y trabajadoras lo tenemos claro y hoy más que nunca nos damos cuenta de cuál es el objetivo O sea, los pasajeros lo que logran ustedes es una situación en la cual el pasajero no se solidariza con ustedes fundamentalmente se enfurece y da la sensación de que en este contexto pierde el pasajero pero además el gobierno gana en la pelea a largo plazo Sí, están los dos tipos de pasajeros está el que obviamente se enoja y están muchos que se solidarizan de hecho lo hacen arriba de los vuelos con las tripulaciones dejando notitas dejando cartitas dándoles apoyo y también obviamente está el pasajero que se enoja y lo entendemos lo que pasa es que nosotros venimos hace meses con este reclamo desde que asumió prácticamente este gobierno asumió este gobierno y nuestro poder adquisitivo bajó un 40% en los primeros dos meses esto lleva meses no es una situación de hoy y nosotros vemos Pero van derecho a la privatización de Aerolínea ¿se dan cuenta de eso? Sí, nos damos cuenta que desde que asumió este gobierno vamos derecho a la privatización pero lo que nosotros decimos es si vamos derecho a la privatización porque no se sientan a dialogar y nos dicen muchachos queremos privatizarla a ver qué opciones hay pero no lo hacen lo que hacen es ahogar a la empresa y ahogar a los trabajadores vos sabés María que hoy en Aerolínea son gente de una empresa de la industria de lo comercial con lo que significa eso y está en juego la seguridad muchas veces hay compañeros y compañeras que están cobrando por debajo de la línea de pobreza tripulantes de cabina que son los que están a cargo de la operación de un vuelo están cobrando por debajo de la línea de pobreza esto pasó en un año ¿qué es por debajo de la línea de pobreza? tenemos tripulantes de cabina que están cobrando 729 mil pesos cuando las empresas low-cost están cobrando el doble y después tenemos compañeros de tierra que están cobrando 500 mil pesos entonces la situación ya es triste ¿compañeros de tierra con 500 mil pesos? sí 500 mil pesos de APA del gremio de APA por eso estas son cosas que el gobierno no dice bueno pero históricamente Aerolíneas Argentinas tuvo más empleados que otras compañías aerocomerciales y con convenios que y no es la primera vez este gobierno lo ha dicho mucho pero no es el primero que lo dice que tienen beneficios que en otras aerolíneas no existen de hecho las low-cost abrieron otro sindicato con otras normas justamente para no caer dentro de los convenios de aerolíneas que dicen que encarecen la operatoria de aerolíneas sí eso es mentira eso es mentira y si querés después te paso los números exactos de la cantidad de la cantidad de empleados por avión que tiene Lufthansa que tiene el France que tienen empresas de primer nivel estamos hablando con Juan Pablo Brey que es el secretario general del gremio de aeronavegantes pero el costo y Aerolíneas está dentro de ese promedio y después pero Aerolíneas es una empresa que ha tenido subsidios a un nivel que ninguna aerolínea privada ha tenido uno puede discutir si esos subsidios están bien están mal pero digamos si Aerolíneas tiene subsidios porque es una empresa estatal y ahí está la discusión si queremos una empresa estatal que siga estando al servicio de la comunidad o si queremos una empresa privada que dé ganancias esa es la discusión final que hay que dar obviamente si es una empresa estatal y transporta órganos del INCUCAI y va a lugares conecta lugares que otras empresas privadas no lo hacen bueno órganos del INCUCAI supongo que puede transportar una aerolínea privada también sí, lo va a cobrar bueno, pero sí está bien pero de alguna manera la aerolínea le cobra digo, si el Estado si la aerolínea está financiada por el propio Estado bueno, pero por eso ahí vamos si das un servicio que otras no dan y das un servicio no, pero lo estás cobrando es lo mismo lo estás cobrando porque hay subsidios claro, lo cobras por el subsidio las otras empresas no lo hacen entonces no lo cobran estamos diciendo lo mismo digo, debe ser más pero me parece un argumento debe ser más barato pagar por transporte de órganos que sostener aerolíneas argentinas operando no te creas no te creas no te creas no es tan así además hay empresas low cost que también tienen subsidios de distintas provincias no es solo las aerolíneas que tienen subsidios hay empresas low cost que también tienen las que operan desde Córdoba ¿no? o sea que Flybond y eso ¿qué tipo de subsidio es ese? claro hay provincias que le dan subsidio para que que hagan sus vuelos justamente a esas provincias no, de hecho además se cae la privatización de aerolíneas argentinas porque los propios senadores de todos los partidos son los que no quisieron votarlos porque tienen que viajar permanentemente y son los que se dieron cuenta que se podían ver perjudicados claro porque quedan desconectadas muchas provincias porque justamente porque son inhonormentables de las empresas que vienen a ganar plata y está bien porque son privadas no lo quieren hacer sí, el tema es ¿a qué costo? porque uno puede entender además Argentina efectivamente es un país muy grande no todos los países tienen la extensión que tiene la Argentina eso yo lo entiendo también da la sensación de que ha sido un costo excesivo el de aerolíneas hasta ahora yo no creo que haya sido excesivo un costo excesivo perdón no creo que haya sido un costo excesivo de hecho en la pandemia cuando aerolíneas sale a buscar respiradores cuando aerolíneas sale a buscar vacunas cuando sale a repatriar primero está bien no hay ningún país creo que no hay casi ningún país en el mundo que tenga una aerolínea de bandera estatal ¿cuál? tienen y de hecho ¿cuál? de hecho ahora después de la pandemia se dieron cuenta muchos países está bien pero ¿cuál país tiene una aerolínea? no quiere decir que esté mal ser el único pero yo no conozco ninguno no, sí, sí tenemos países ¿pero cuál? hay países que tienen ¿cuál? que tienen aerolíneas ¿cuál? ahora 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 no te lo digo te lo digo ahora en un ratito no, me parece que me doy cuenta y debe ser difícil porque efectivamente es un proceso súper recontrainflacionario ustedes están en una posición muy débil para discutir una paritaria esto tiene una historia también lo de aerolíneas y el gobierno lo que aprovecha es la coyuntura fundamentalmente para no negociar y que ustedes vayan a un paro en el cual lo que ocurre es que los pasajeros quedan enfrentados con aerolíneas y esto promueve en realidad en la opinión pública más ganas que la privaticen que no la privaticen debe ser difícil tomar una decisión como sindicalista hoy desde aerolíneas como proceder frente a esta circunstancia totalmente totalmente pero no nos queda otra no tenemos otro recurso más que el derecho a huelga porque como te decía hace meses que venimos con esta situación somos el sector más golpeado y los compañeros y compañeras hoy no llegan a fin de mes en una industria donde tienen que estar con la cabeza puesta cada uno en su trabajo bueno eso es todo eventualmente cada sector trata de hacer su trabajo a conciencia no me parece distinto que otros como como perdón no digo cualquier los médicos operan que se yo un piloto vuelve un avión me parece podemos encontrar un montón un docente da clase forma chico digo cada uno en su ámbito tiene una responsabilidad particular claro pero hay trabajos que tienen más responsabilidad que otros vos sabés que nosotros los tripulantes de cabina y los pilotos somos penalmente responsables por nuestra actividad por lo que hagamos bueno un obstetra también que se yo cada uno claro por eso hay actividades que requieren más responsabilidad que otras no todas algunas requieren más responsabilidad que otras además nosotros llevamos cientos de pasajeros a bordo entonces esto requiere otra otra responsabilidad y está muchas veces después de la seguridad del vuelo bien entonces van a ir al paro hoy no da la sensación de que vayan a arreglar mucho con el paro no porque no hay no hay voluntad del gobierno de arreglarlo porque de hecho pero por eso entonces todos estos meses de reclamo no nos ha llamado nadie por eso pero si los perjudica más para qué van al paro si no los es la única herramienta que tenemos y hoy nos lo piden los compañeros y las compañeras que luchemos por por nuestros salarios Juan Pablo es la única herramienta que tenemos Juan Pablo ¿cuántos empleados hay en Aerolíneas? y hoy hay alrededor de mil quinientos diez mil quinientos diez mil quinientos Juan Pablo Obrey Secretario General del Gremio de la Asociación Argentina de Aeronavegantes gracias entonces paro 24 horas a partir de las 12 del mediodía la regulación está del 75% de servicio esencial bueno es un lío bárbaro es un no no tienen una buena solución a mano al problema que enfrentan no no porque están en esa encerrona porque además como bien decías el gobierno aprovecha la situación y no genera ningún tipo de conciliación ni nada ni le interesa le conviene este es un paro que al gobierno le conviene a sus objetivos a pesar de que tenés 30 mil pasajeros afectados hoy bueno parece que hubo reconciliación Eduardo Feiman ayer estaba furibundo contra Patricia Burry pidiendo la renuncia de la ministra dado que él había metido este video falso que él atribuía falsamente a una manifestante el haber arrojado el gas lacrimógeno que impactó en los ojos de una nena de 10 años pero esta mañana se reconciliaron a ver me cuentan la producción Patricia le agradezco mucho haberme entendido le pido mil disculpas si en algún momento dije algo que la pudo haber afectado etcétera etcétera ayer en el fragor pedí su renuncia etcétera etcétera suya su segunda la vice había confirmado ese famoso video ese es el problema también que es eso muchas gracias por estas palabras disculpas que usted me plantea la vice es una gran profesional y me defiendo con todo el alma gracias quizás no es experta en medios pero bueno no es experta en medios la vice recordemos que ella había echado al vice anterior diciendo que estaba sospechado de haber querido interferir en la en la licitación de unas compras para el servicio penitenciario federal ahora tiene una nueva vice que es la que confirmó que ese video falso era la circunstancia que demostraba que no había sido la policía que había arrojado el gas lacrimógeno a ver que más dijo Patricia Burrich con Feynman hay una una polémica de la cual yo también fui víctima porque hay un video que envía el jefe de la policía federal a los medios y nosotros ponemos ese video dice que esa mujer manifestante era la que gaseó a la nena y terminó no siendo así va a haber algún tipo de responsabilidad mire la verdad es que es un tema que yo tengo que estudiar yo no vi ese video si el video lo mandó efectivamente la policía diciendo o haciendo una teoría no se puede hacer una teoría nosotros vamos a analizar esto que sucedió si efectivamente fue así y después comunicaremos que es lo que vamos a hacer bueno eso porque las versiones de que podía llegar a ser el pato de la boda hablando de Patricia Burrich Roger el jefe de la policía federal no lo confirma ella que lo vaya a echar pero los libertarios ya cerraron filas con Patricia Burrich si si ayer a última hora y hoy también está circulando una foto un dibujo que es de la campaña que es el león abrazado al pato se acuerdan cuando Patricia Burrich claro queda tercera fuera al balotaje anuncia que se va a juntar y va a apoyar a mi ley y era el león abrazado al pato si si bueno ya lo están haciendo el dibujito de unos animalitos la cuenta del gordo dan que es uno de los tuiteros a ver es el tuitero que marcan el camino claro que venía señalando a quien había que echar bueno pon esta foto este dibujo bueno ayer hubo toletole en la comisión de libertad de expresión en la que me acordé por eso porque estaba había cierta perplejidad de los diputados opositores de por qué la libertaria que preside la comisión había decidido citar o modeo no solamente a mí me tocaba me habían citado creo que a pedido de algunos de los diputados que integran la comisión hablando de cuál es el clima con respecto a la libertad de expresión etcétera bueno alguien creyó apropiado citar a Alfredo Casero que yo la verdad no tengo nada en contra de Alfredo Casero nadie entendió mucho lo que quiso decir para mí fue raro a mí me mencionan un momento habló de vuelta de los periodistas de Chupines y qué sé yo estaba muy enojado Casero fue una mezcla rarísima había un periodista ecuatoriano acusado de pronunciamientos nazis gente que hablaba acerca de la falta de libertad de expresión en Venezuela y que en realidad el problema era en Venezuela y que entonces no se podía discutir qué pasaba en Argentina Berti Venegas Lynch que la cruzó a Romina Mangel que después fue acosada en los tweets por Millet y bueno todo un vergenal ahí en la comisión de libertad de expresión pero igual les agradezco y sobre todo después terminó con una cosa bastante importante me parece Chipi Castillo de la izquierda planteando la necesidad de que haya un protocolo para los periodistas que cubren las marchas para que puedan hacerlo sin correr riesgo de que terminen con bala de goma como ocurrió en alguna de las marchas recientes o enfrentando estos gases lacrimógenos que generan una situación digamos sobre todo cuando son muy cerca de los ojos perdón Orozco Orozco muy bien 8 y 44 de la mañana estado del tránsito para que no se te convierta en una pesadilla la Cardeus es tradición de calidad Diego Fernández María muchas gracias hay marcha intensa en la Panamericana con leve demora en la zona de Don Torcuato y se registra congestión en camino del Buen Aire Cabecera Norte para enlazar con la Panamericana la autopista de Letiane muy congestionada desde la avenida General Paz sentido hacia el enlace con la 25 de mayo choque en la avenida General Paz a la altura de la avenida 27 de febrero sentido al río de la plaza trenes recordemos que el San Martín prefiero Pilar está operando con demora y el subte funciona con normalidad María gracias Diego recuerden que a partir del lunes 280 pesos el ticket del ticket el pasaje del tren aumenta un 40% y me manda Juan Pablo Bray las aerolíneas estatales chinas y claro eso es verdad China China Airlines Qatar Emirates claro los países del Medio Oriente Alíato claro Malasia Air Lines parece que es de Malasia y Air New Zealand de Nueva Zeland son las aerolíneas estatales la Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito la Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar la Cardeus celebra sus más de 150 años manteniendo su tradición de calidad con su promo aniversario disfruta 12 cuotas sin interés hasta 55% de descuento y envío gratis únicos con certificación ISO 9001 la Cardeus calidad desde 1873 bueno esto es contra la voluntad de Martín Fernández Madero nos queda poquito tiempo pero así todos vamos a rescatar este de Isorce historias de vecinos Jorge buen día ¿qué tal María? buen día hola ¿qué pasó? y yo conocí a mi esposa hace 30 años ahí yo vivía por medio en mi casa primero conocía al hermano el hermano me invitó a un cumpleaños y a ella no la conocía bueno esa noche nos quedamos como atrás de la mañana hablando y bueno en ese momento era 6 años más que yo y tenía 2 hijos ya tenía 2 hijos yo tenía 2 pibes Jorge y bueno lo hace 30 años ¿te gustó? 30 años hace que están juntos ¿cuántos pibes tuvieron en común? 2 2 pero yo tengo 4 en total que padrillo los hijos son míos después de 30 años no me los haga nadie qué lindo pero la vecina de casa de al lado pegada de por medio una casa de por medio una casa de por medio esto en Lanús en Lanús yo te llamo siempre soy Jorge el tachero Lanús que llamo siempre hoy hablamos con tu intendente bueno seguimos Brenda 30 años y tengo 3 nietos que los damos con toda mi alma el abuelo el abuelo los abuelos quieren ir al Dixons vamos con Brenda Brenda ¿cómo va? hola ¿cómo va? ¿todo bien? ¿todo bien? bien, todo bien bueno nada mi historia es vivo en unas torres en Liniers tenemos tenemos una pileta en donde un vecino amigo mío estábamos en la pileta y me dice vení que te quiero presentar a alguien un vecino que se había mudado hacía 6 meses y bueno me presentó a Facundo que es mi pareja hoy hace 8 meses no y viven un año de 8 meses perdón y viven en el mismo y viven en el segundo piso y yo vivo en planta baja no ay me encantó es muy cómodo muy cómodo ¿por qué no acortan un poco y zafan una expensa? no, no tenemos tenemos nuestras hijas familia asamblada repartido pero estamos bien muy bien ese Celestino me gusta el zoom aparte nos conocemos nos cruzamos nos cruzamos desde chicos porque íbamos al mismo secundario pero nunca nos vimos así que tenemos mucha gente en común desde chicos pero nunca nos vimos muy cómodo ¿dormís más en planta baja o él en el segundo? ¿cómo? ¿dormís más en planta baja a vos o él en el segundo? y nos repartimos y así se reparta total salís en pijama claro y en pancuflas muy bacana bueno Omar buen día hola buen día ¿cómo te va María? ¿todo bien? todo bien ¿cómo va? bien ¿tu vecina es? Erika ¿tu novia? es mi novia nos peleamos hace un mes ¿y la querés reconquistar con el Dizor? sí bien ¿pero para cuán vecina? vive enfrente de mi casa ok exactamente enfrente ¿qué son edificio contra edificio? casa a casa no es un barrio Quilmes es Quilmes claro nos divide solo la calle nos divide solo la calle muchos son azules ¿qué pasó? ¿pero por qué? ¿qué le pasó? bueno dale ¿qué te pasó? ya me están cagando a pedo bueno no importa Omarcito ¿cuánto estuviste con la vecina? ¿la conociste en el barrio? sí la conocí cuando tenía 16 éramos amigos después bueno yo no en ese momento no sé no sé Diego y después nos reencontramos cuando teníamos 30 y 32 yo sí y estamos hace casi 6 años uy se separó hace un mes después de 6 años estaban por ahora ¿vos decís que el Tizor se escarta ganadora? yo espero que sí porque le dije que escuche la radio ¡ah! bueno ya esto esto está escuchando ¡ah! y la radio es urbana no hay que aclarar nada ¿no? exacto ahí va bueno ya esto de por sí ya la suma ya se cruza ya se cruza ya hay un guiño la está invitando al Tizor bueno vamos a los bifes dice Martín Fernández Madero Jorge de Lanús 30 años con la vecina casa de por medio 4 hijos familia ensamblada el abuelo quiere ir al Tizor con su mujer Brenda le presentaron un vecino algo muy conveniente anda con el de la planta baja el segundo piso ella y Omar quiere reconquistar a la vecina en frente porque está con el corazón roto la vecinita tiene todo bueno ¿están para votar? sí estamos para votar dale vayan rápido sí yo voy a votar a Brenda ¿ah Brenda? sí voy a votar a a Brenda que lo conocía desde pibe y se encontró ahí y me gustó me gustó que hay un celestino en el medio un celestino en el medio me gustó me gustó yo voy con los abuelos ¿con? el abuelo Jorge Jorge es muy joven para ser abuelo tiene 55 años pero es re joven sí re joven arrancó joven porque bueno porque me gusta que los abuelos este nada frente a sus hijos totalmente yo voy a ir por Omar para que cruce la calle muy bien bueno esto está muy parejo uno a uno yo voy a votar también Omar que el Dizor los una nuevamente yo también vamos con Omar a ver si alguien lo revierte vamos a mi me parece el sueño lo de Brenda viven en el mismo edificio bajan pijama en el ascensor es espectacular a mi también lo que hace Brenda es lo que hacían Patricia Sosa y Oscar Mediabilla que va a hacer Leo Pilo porque esto se puede empatar en el cuarto metiste el ángel listo Brenda es peleado que está esto yo creo que hay que entregar dos Dizor ahí está José Vinagre no se entregan dos se entregan dos ganó Brenda se entrega uno y nos vamos no 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 Omar la va a reconquitar el único que quedó afuera es Jorge que es el que voté yo te mando un beso Jorge lo siento está bien no pasó nada un beso enorme Omar yo decreto que es muy bien sí voy a hacer demagogia pura suerte Omar después nos contás Marcito dale para adelante cruza obvio quiero decir solo que la amo mucho cruza la calle ya bueno Brenda van a tener que viajar un poco más de lo que va a hacer habitualmente en lugar de subir al ascensor y acá cruzando la general paz claro pero es cerca van a la pileta salen de la pileta y se van al divisor es increíble vamos a ver vamos a ver el partido y después nos vamos a festejar salones o viles pero juega a la cancha de saloneso van a la cancha no no juega a la cancha de saloneso jugamos en el bajo flores claro pero vemos el partido y después nos vamos mirá como te estás arrepintiendo Brenda acabo de se cancela disculpa que grande dos disors dos disors de nada a dos te deseo suerte en el disor pero no mañana en la cancha de saloneso te mando un peso gracias gracias bueno a pesar de Martín Fernández Estuviste muy bien porque además habíamos tenido un viernes muy trabajoso nos hicieron trabajar para viernes fue un viernes de trabajo medio lunes martes nos hizo trabajar un montón Martín Fernández Madero no nos quería dar la felicidad del disor ni siquiera y le dieron dos y tiraron dos disors falta de no querían ninguno nosotros nos entregamos dos bueno a ver que dice Jopo Presenta el clima en Europa Jopo María se viene uno de los mejores fines de semana del año sí pero antes bueno un viernes que también hará las delicias de los friolentos en una jornada con mucho sol máxima de 19 grados la noche completamente a salvo en un cierre con 14 para darle paso a un sábado mínima de 10 máxima de 19 cielo completamente despejado domingo mínima de 11 máxima de 19 también cielo despejado un fin de semana ideal para planificar actividades divino y el lunes seguimos así no el lunes no seguimos así porque empiezan las mínimas de 14 y las máximas de 23 ya entramos plan primavera a partir del lunes es primavera full absolutamente ya la primavera empieza a precalentar a probar sonido así que la semana que viene ya el invierno hace las valijas escúchame ¿qué pasó hoy a las 6 de la mañana? empezó que había zafado fútbol 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 bueno en realidad el blister tiene 8 bueno copo se quedó dormido igual el chiste en este equipo es una falta al año se concede dado el horario muy duro no yo un desastre no no Bel no hubo forma de despertar el día que empezaba a las 8 me desperté no y después todo otro día claro el día que empezaba vine pero un día no vine porque a las 8 de la mañana me desperté literalmente no Bel viene doble y nosotros nosotros venimos impecable impecable venimos listo no venimos la semana que viene bueno un beso copo buen fin de semana para vos buen fin de semana para todos chau chau presento el clima era Europa vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide como disfrutar su experiencia a bordo porque hay días que te apetece comer ligero y otros necesitas darte un gusto la nueva clase business donde cada persona es un mundo era Europa tu decides hola Andy buen día María como estas bien y vos bien excelente te escucho tipo diván viste que tenías una campera que era muy linda un abrazo grande al amigo de Loma de Zamora que nos trae las mejores camperas el turgo de Loma de Zamora si Luciano es grande no porque me gustó en serio es re linda son todas siempre de él ok bueno escúchame alguien quiere hablar buen día Rolo buen día buen día alguien quiere hablar José buen día José un desagravio quiere no 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 fue agraviado no 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 me puso entre los 10 grados y la pared es verdad buena definición vos te acordás María sí perfectamente Jopo dijo no 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 estoy contando yo venía eso nada más estoy contando el contexto el contexto bueno hace una semana Jopo dijo que de acá fin de año que terminaban la que de acá más por lo que quedaba el año solo iba a haber mañanas de dos dígitos o sea que no iba a haber ningún día que hubiese debajo de 10 grados el termómetro cómo fue la semana 9-8 hoy le regalamos dos apostamos un asado para todo el equipo es verdad y venimos a buscarlo nada más la gente de perro de la calle vos estás hundiendo a tu compañero no eso es lo de menos son dos décimas son dos décimas las dos querés cobrar las dos décimas exactamente exacto Jopo dijo 9-8 hijo me van a perdonar las dos décimas y en un gesto inusual de mi parte y ayer en un gesto inusual en un gesto muy inusual de mi parte ayer ¿cuándo tuvo? 8 no le dejé el teléfono estaba fresco 8 8-6 8-6 pero en capital es un asado capital o suburbano porque él dijo que en suburbano podía haber no no capital capital está hablando de capital Villa Hortusa María vas a hacer el asado ya nos habíamos bajado vas a hacer el asado pero yo respondo por Jopo si si yo respondo por José Bianco exactamente igual que todo el grupo por equipos equipos el grupo Clarín yo respondo por él acá escúchame pero es una desgracia este viernes de Jopo primero nos clavó en la mañana pero no lo tuvimos aparte José lo hundiste José queremos que el asado vos come morrones perfecto tengo una cosa de tronen para estrenar buenísimo te agradezco te pedí un chivo me tirás un chivo a mí la gente de tromen no me manda nada pero tenés algo de tromen no pero estoy en contacto en cualquier momento es espectacular tengo una parrillita nueva que me gustaría puedo estrenarla mira hacer tromen sí es verdad porque dije que me gustaba mucho al final era así de simple me gusta mucho la parrilla ah te ayudaron me ayudaron si no perfecto bueno cuestión bueno ahora queremos algo más que el asado entonces hago el asado entonces y la parrilla pero la parrilla nos llevamos la parrilla ¿eléctrica la parrilla? no una parrilla lo que pasa que porque viste que tromen tiene parrilla eléctrica ¿en serio? sí no son buenísimas Harry hace el asado fuera de jodas Harry hizo más de una vez aquel asado enchufa eso y queda bárbaro ¿en serio? Harry ¿ustedes comen han hecho asados de Harry lo hace estando al aire el encargado Harry sí el encargado ¿Proboleta? Proboleta hizo acá Harry una vuelta ahora vamos a todo hace chori ¿sabes que tenemos que probar María? vos que sos vegetariana chirgolas que son esos hongos están re de moda con burguesa pero el chirgola rellena muy barato está muy de moda ahora venden para cultivar Harry, por favor ¿qué pasó? le mando un abrazo a Fernando Bechoferra de la 34 que me dice que la sube digital ya está funcionando ¿acá? sí quizás que recién le pagaron con la con la aplicación con la aplicación iPhone no ¿viste? ¿le dice esto? iPhone no iPhone no tiene la aplicación sube o sea no se puede pagar directo el celular por iPhone si tenés un iPhone probablemente no te tomes el colectivo pero además si te lo querés tomar si te lo quisieras tomar si te lo quisieras tomar no se puede pagar con eso llevarte la tarjeta física porque creo no sé leí que el iPhone no no reconoce el NFT el NFC el NFC de la aplicación exacto para cargar la sube y eso sí pero pero cuando venga el iBondi ahí lo va a reconocer porque es de iPhone y yo lo trabajo con iPhone el iBondi el iBondi yo pensé que en serio me quedé el iBondi antes pasás por la Tromen no viene Harry que es un poco la cara de Tromen de la parrilla Tromen la parrilla eléctrica embajador honorífico sos embajador honorífico bien rezo y amigo vamos a aclarar porque ah bueno entonces con vos hay que hablar claro hay que hablar con Harry pero para la parrilla eléctrica sale igual no no sale igual para mí ex embajador ex embajador no pero pará 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 el mismo duño te va a decir que no sale igual en el piso está tirado no sale igual no sale igual pero le abre la oportunidad a un montón de gente que no tiene espacio para poder hacer un asado ¿por qué? no entiendo pero no entiendo es como un gas es como el gas es como una hornalla de gas se la acabo de remar ¿eh? te hago una pregunta ¿cuál es la diferencia entre la hornalla de gas si me estoy muriendo acá? María está en el piso el hombre no te levantaste María es verdad ella quiere saber el gas el contexto le echó pa huevo si está muriendo uno no importa solamente saber eso una vez aclarado eso sigamos sigamos no entiendo la diferencia entre una hornalla y una parrilla el gas ¿cómo es? no lo salvamos ese es pariente suyo señora el que está ahí tirado es muy importante recordar si tiene la parrilla de gas subirte al subsidio claro ¿me explicas el gas? explícame la diferencia entre una hornalla de gas y una parrilla de gas no la entiendo es un bocho pero una insensibilidad como nunca vi es terrible es un bocho pero no ¿de qué te sirve un bocho si te estás muriendo? nada te doy la estadística la gente se muere en la calle cuando le hacen a la salud 40% no hay que hacer curso hay que hacer curso de RPC llamame a llamame a y entrevista ¿cómo se llama? a Crescenti a Crescenti Crescenti la estadística en la calle me atraganté me da tanta maniobra de hoy le tocó antes de los aeronavegantes ¿viste? sí hay un montón hay un montón de países que tienen aerolíneas estatales le digo ¿cuál? pero pasó después de los datos después pasó los datos bien dale entonces ¿me explicas la diferencia entre una hornalla a Parque? Parque no existe más no existe más y Bashpy tampoco existe me parece Bashpy perdón Harry explícale la no queda igual no queda igual la eléctrica que el otro no pero es que la eléctrica es como una hornalla ¿cuál es la diferencia entre una parrilla eléctrica y una hornalla? cambia la convección del calor o sea cambia de dónde sale el calor y la superficie que intermedia entre el calor y la comida o sea la parrilla eléctrica tiene una serie de resistencias que cubre toda la parrilla es a gas no no es eléctrica es eléctrica la parrilla eléctrica hay otra parrilla que es a gas o sea parrilla gas parrilla eléctrica son cosas distintas la parrilla gas es como una gran hornalla si querés o sea en algún punto tiene la lógica de la hornalla pero la eléctrica no pero la superficie sobre la cual vos apoyás la comida es la de una parrilla entonces la distribución del calor es más parecida a la de una parrilla la eléctrica tiene una serie de resistencias que emularía lo que sería el recorrido de una hornalla como una estufa entonces calienta toda la superficie de la parrilla pero cuál querés Bianco vos no la del motorhome la móvil un motorhome pero vos querés una móvil para hacer fuego una estaca para hacer fuego igual a vos te gusta la estaca esa es re difícil está de moda ahora a la cruz a la cruz tarda en navidad porque le gusta hacer asado de 10 horas y ahora está de moda eso pero yo siempre estoy de moda la gente que está martillando la cabeza está de moda para la gente de la ciudad que no sabe nada de asados en el balcón donde hace la cruz la gente de la ciudad no es imposible y sabés que hay unos braceros grandotes pasa que tenete en espacio pero hay unos braceros grandes que vienen con un lugar para encajar una cruz hay con estrella de David gente que pide eso decorativo gente que pide eso el asado ahí y callar para radio para callar para mí Guido no es el que hace el fuego en el equipo de ustedes el que hace el fuego es voy a seguir hablando con vos porque estoy totalmente desconectado son dos conversaciones diferentes Rolo ¿cómo estás vos? muy bien son dos conversaciones diferentes yo le daría el fuego a David en este equipo para mí el que hace el fuego en nuestro equipo es David vos no yo te traje para jugar con María pero María está en su mundo y hoy no conecta con nadie sabe lo que ella está hablando entonces estoy tratando de ir por ahí yo le sigo respondiendo las preguntas vos sos el asador de perros en este momento sí no pero siempre en otra época hubo no estuvo tan claro ayer me lo crucé a Cayetano oh Dios se abrió otra ventana otra ventana una vez nos hizo una ventana desabierta a mí me gusta la boleta ¿cómo? viene Varsky la semana que viene viene Varsky buenísimo un gran abrazo a Juan Pablo mira vos ¿con qué? ¿con qué? una cosa que llama la atención que la capta totalmente hoy vamos no la semana que viene vamos a hablar con Tenenbaum ¿ah sí? eso la eso la exacto ahora dice que Tenenbaum ahora dice que está de vacación está de vacación por eso dije la semana que viene porque lo escucho todos los días ¡epa! esta es la consigna esta es la consigna es la consigna del otro día de que golpe de dolería que digas que escuchaste me contó Jairo yo no sabía yo no lo escuché ¡epa! así que Jairo nuestro columnista de política es un crack ¡epa! no sé si sabe tanto pero conecta escúchame ¿ella sabe del invitado Andrés? ¿quién? ella no ¿del lunes? sí no es la sorpresa ah ok ok está haciendo la gran macri estoy yendo a la firma sorpresa de Gaby ¿qué? ¿cómo? ahí vela 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 lunes Sofía Martínez tiene historias de ¿cuánto? te voy a preguntar a mí me gustaría que la lleves al boliche a Mario Donnell un día sí yo intenté llevarte a la brecha no sé si te acordás pero no pero fue una circunstancia fue un día dificilísimo que habíamos llegado a Miami y habíamos viajado ese día el coto de María y la brecha vos te bajaste también la necesitas sí la verdad fue una tristeza una frustración muy grande de hecho de las más grandes que tengo en esta radio esa fue una también acá en Buenos Aires intentamos llevarte a una y sin no bueno no pero después después nos contaste todo pero yo quiero ver la María con purpurina la brecha es con purpurina la brecha es con purpurina purpurina no se dice más glitter María glitter vos dijiste yo lo dije yo dije glitter es que conecto no no dijo glitter igual para pero que la brecha es con glitter no si es opcional ahora se llama X todo es opcional María todo es opcional no 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 dejalo pasar igual este este sábado este sábado tengo un plan dejalo pasar dejalo pasar María como experiencia periodística andá a vivir un fin de semana con Sofi Martínez hoy tenés cumpleaños no me apuné porque este sábado este sábado que hacemos vamos a picheo primero deporte capital federal primero fútbol ah primero fútbol si San Lorenzo Vélez tres de la tarde no 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 a matar juega 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 ah perdón no pero después del partido puedo sumarme no yo juego a la una y media al mediodía ah ok así que le quedamos el partido rápido y nos vamos o nos quedamos ahí a ver el partido San Lorenzo o nos vamos a ver el partido San Lorenzo y después a la noche que es y a la noche hay un cumpleaños picheo picheo en la previa picheo para la previa porque escucha la gente María escucha la gente lo dijo pero está muy bien no se subió rápido si no querés el de si no querés el de Sofi te parece mucho para arrancar podés tener el de Claudio también no no María ahí no yo mañana como un asado en Lomas temprano Lomas Zamora ¿quién Claudio? Trome con los pibes de la cancha con los pibes de la cancha con los pibes de la cancha con los racinguistas claro vamos a ver Racing Boca después queda el asado en la parrilla ¿es ese tipo de asados? ¿a qué hora es? Racing Boca 5 y media después de San Lorenzo bien Guido te tira la granada y después otro asado y después otro asado en Ezeiza ¿a la noche? ¿estás peor que Roma? 3 de la mañana ¿cuántos asados por mí? hay un cumpleaños y un asado en Ezeiza Ivani a bailar si vas a Lomas a bailar ¿a dónde vas? a Rosco Rosco te palpan necesitas eso María mirá Rosco ¿estapa de Bolichón Picheo Zona Norte o estapa de Rosco? ¿es el Zona Norte o Capital? no Capital Federal ah Capital sí bueno vos elegís ahí por un Android está muy bien con Urbano acá lo más cerca es mi ángel Pichetto de Mariano escuchó jamás ese nombre Picheo jamás pero esta música me gusta esta de Rosco a mí también me gusta esta de Rosco ¿eh? que es la verdadera música para ir al Boliche estas son las que tiene que haber no, no porque sí, sí Matioli ¿no te tiras para atrás un poco la bomba no, me tiras para atrás para mí para el Boliche me tiras para atrás me gusta para comer un asado pero para el Boliche me tiras para atrás es muy lenta sí, sí pobre vos ¿cómo sabés que leo Matioli? ¿cómo, cómo sabés que leo Matioli? mirá que se murió te voy aclarando que se murió ya no estás a punto de hacer esa pregunta estás a punto de hacer esa pregunta Marisa aclaremos eso aclaremos murió Matioli Lennon un montón de cosas sí, sí aclará ¿vos sabían que murió Matioli? aclarále María vino Nico Matioli acá a tocar con la banda habló el padre se emocionó así es el hijo así, ¿cómo no voy a saber? de León Santafecino la cumbia romántica de León Santafecino pará ¿te ofende que no sepa que no está malo Matioli? sí, María no puede ser que no sepas claro, es verdad número uno el rey de la cumbia de la cumbia romántica de la cumbia romántica si le va bien a María en rosco ¿cómo puede terminar la noche si le va bien en rosco en el molinche con Urba? vas a Sique de la cumbia romántica nos quedamos en zona sur de la cumbia romántica no, no, bueno estoy preguntando nada más nosotros tenemos el Dizor en zona de Liniers zona sur de la ciudad de Buenos Aires o sea, ese es para el programa Sofi yo creí que necesitabas un fin de semana con Sofía pero ¿sabes que estás más para Pasco y el Secret 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 rojo doble asado ¿sabes que estás para un el Telo ¿otro Telo? claro, el de Pasco perdón, perdón saca todo Leo vos ¿estás escuchando? un tema que no me escuches a mí que eso está perfecto pero estás dialogando con él y no lo escuchás a él y estás dialogando y le respondés estoy absorbiendo la información son muchos nombres de golpes son muchos nombres de golpes sobre la calle Pasco queda el Telos Secret bien dale otro otro Telo para que vaya María y el boliche se llama rojo todo esto en Loma de Zamora o en Avellaneda en rojo o en Loma de Zamora y el otro es Avellaneda no, no, rojo en Loma de Zamora en el medio y otro otro Telo para María ¿cuál puede ser? puede ser el Saboya que queda allá el Saboya suena fino ese igual perdón conociéndolo a Claudio conoces el Saboya conociéndolo a Claudio me suena que si la primera opción que tiró es el otro hay que ir al otro a Secret como que ya la segunda opción le empezaste a hacer rascar ahí en el recuerdo el Saboya el Saboya el Saboya no veo que pero matología no pasa a priori te voy a Secret está lleno de prejuicios con el Saboya con tal Saboya el único problema que tiene es que se escuchan las habitaciones pero esto es zona norte de San Isidro igual María no escucha María no escucha María ni huele ni escucha falta que no vea y podremos ser pero aparte Claudio eso no es un problema eso es lo más rico ¿dónde queda el Saboya? es lo más lindo escuchar a la palabra la palabra rico es un asco es un embol el televisorizado para de mentir hablemos ahora no hay que pagar más por los televisivos hay un audio de la posibilidad de después de Doblazado de ver Racing Boca con Simonetti fue a bailar ¿a dónde? podemos ir a Arroz con Lomas Arroz con Lomas y después no en Secret no me acuerdo de nombre no en Secret sino en Saboya hay un audio de cómo estaría María en ese momento ¿a qué hora sería? 5 o 6 de la mañana 5 o 6 de la mañana María a ver no, no, pero pará pará, pará pará, pará el León se está vecino también ya sé que no querés a Bargi, León no se entendió lo que quisimos hacer es el audio de la habitación de la habitación esto no sería María no sería María eso es irremotado Leo Leo Leo, ¿no era eso lo que te pedí? no, no, no Leo desapareció porque tampoco te escucha habla Leo Pino no te escucha nadie Leo, no era eso Leo ¿viste cuando hablan de los límites del humor? para, para, para María voy a hablar del nombre de Leo María está sin palabras me tengo que ir acá no se vuelve pará, pará ¿qué pasó Leo? no se entendió parece que fue un orgasmo de la señora no 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 entró un virus a la computadora eso es por ir a Saboya exacto vamos de vuelta entonces no, no ya está no, no, no yo quiero saber cómo está la habitación de Saboya si cerrás acá queda así ¿qué pasa con esa habitación? vamos de vuelta vamos a tratar de recomponerlo porque si no queda así pará qué música el fin de semana es Sophie Martínez la Breche quedó más lejos Sophie, ¿por dónde se sale en Zona Norte? ¿a qué boniche vas? picheo y la verdad que últimamente estoy saliendo más por Capital Federal para Zona Cera y a María ¿a dónde la llevarías? bueno la Breche la Polenta también la Polenta pero yo este fin de semana no, señor ya no sabe lo que es la Polenta por favor pero después ¿a dónde se va? no, no con pajarito no pará, Guido tampoco tengo una previa y después rolo, rolo por favor la Breche es una fiesta la Polenta la Polenta son fiestas para ir a bailar la Polenta es fiesta sí bueno y después de picheo si te va bien como dice Claudio ¿a dónde va? no, yo te digo yo te digo ah, ah, ah pará, pará pará bien, Sofía es una novedad claro bien, bien Sofía está entregando mucho Sofía no, zona norte no, zona norte es mi terreno si querés uno clásico onda medio amaderado perdón tenés el VIP amaderado pero como madera tipo onda madera con chapado en el sur cari, pero puede ser que estás siendo sommelier de telos de zona norte Sofía si querés si querés uno temático ¿te gustan los temáticos? sí temático por ejemplo podés elegir ¿qué habitaciones? ¿qué tenés? yo te paro una con Paul Dance ¿ahí? ¿con qué? no, eso es más lejos jardines más lejos Batman hay superhéroes ¿qué son? no, onda circo ah, el Paul Allen ah, Roma Roma, greco, romano ah, Roma me gusta ese es el Roma no, ese es el Costa Azul ese es el Costa Azul Costa Azul bien, pará vos estás de acuerdo no, los míos llegan televisión a colores de acondicionado y ya está y el cenicero pegado a la mesa de luz me gusta igual bueno, tenés Sofía entonces vas a bailar ahí o tenés si no repasemos tu ahí está el Saboya ahí está está a la venta se vende el Saboya te lo podés comprar María Saboya o Saboya 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 supongo Saboya se vende y se ve que dejó a la gente esa tipografía la gente no está yendo al Saboya para último intento para cerrar esta transición último intento Leo Pilos vamos a cerrar esta transición si María termina 5 de la mañana en el Saboya que se escucha el audio de las habitaciones está la venta ¿qué se escucha? ¿qué se escucha? ¿qué se escucha María? no sé ¿qué se escucha María? dejamos en la creatividad de Leo Pilos que no durmió bien hoy ¿cómo sería? no duerme hace 3 años también digamos claro, claro Leo ¿cómo sería? entonces no Epa Epa Sí, sí, sí necesita un segundo un segundo el campeón se va a retirar a la esquina igual yo estoy shockeado con Sofía Martínez explicando todo en los telesona norte me sorprendió bien me sorprendió hizo una buena selección dos, perfecto dos con diferencias uno más clásico amaderado el otro más moderno temático ¿cómo se llamaban? ¿otra vez? ¿el VIP? el VIP Costa Azul Costa Azul Costa Azul es un 5 de 3 Costa Azul es una linda categoría de Tutti Frutti y nombres de telos porque tienen unos nombres tienen unos nombres expone mucho tú y yo no, no, pero falsos digo, inventados como él ah, inventaron un nombre claro Belén Noche de Pasión ¿entrás al Saboya? sí, o no de ninguna manera y te digo más nunca en mi vida fui a un telos ¡no! no le compres no le compres no le compres lo tira para que le escriban no, nunca ¿sabes por qué? lo tira para que le llegue no, no, no ¿sabes por qué? porque los que somos de interior del país en las ciudades chicas no hay chicos no existía sí, pero ¿cuántas evís acá? ah, pero tenés tu casa exacto si te vas con un chabón que no conocés ¿vas a tu casa? no suelo vincularme con personas que no conozco aunque sea interpósita persona bien así que nunca fui ¿quendocámica? bueno, bien ¿quendocámica? viernes 9.23 cerramos con el audio María 5 de la mañana en Saboya en Loma de Zamora el audio es y con ello nos vamos tener la expectativa de recuperar nada eso es congelar la licuación claro además es una tremenda admisión del gobierno de que las justificaciones son buena medida está charlando de política a la ciudad con la gente y deciden no tocar regímenes especiales exenciones imposibles es terrible está hablando del rígido chau, chau, chau vámonos, chau